La raíz, si por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mira yo de luna, que tú te vayas Pienso que cada noche he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido